Acompáñenme a un lugar de increíbles contradicciones, un sitio silencioso y tranquilo, pero inquieto y vivo, un sitio de extraordinaria paz y terror sin límites. Acompáñenme a la cuna misma de la oscuridad, donde los que la habitan nos aguardan. Historias del más allá Acompáñenme a la cuna misma de la oscuridad, donde los que la habitan nos aguardan.